Trabajadores Esta es nuestra producción Yutex ¿Tú me preocupes? No, no, no. Aquí eran los sacerdotes. Aquí eran los chicos. ¿Los amigos? ¿Nos ven? ¿Viste que es lo que pusimos? ¿Se lo vieron? Sí, se lo llevaron. Sí, vacío. ¡Los chis, una tienda! ¡Los chis! ¡Los chis! ¡Los chis! ¡Los chis! ¡Los chis! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.